Este es el avance actual de mi jardín. De diferentes lugares traigo las cosas, las plantas, las macetas las compro y las pinto. Por ejemplo este cóndor, lo traje de Chinaguapan, Puebla. Esta águila también vino de Chinaguapan, Puebla. Mi serpiente es de aquí de Cuacarco, pero yo la pinté. El changuito que traje es de Tecamac. Esas macetas son de Tecamac. Todo esto ya creció ahí. Cotorros. Mis pericos. Mi pantera. Un elefante. Un león. Un cocodrilo. Un ocelot. Una iguana. Este me lo regalo mi hijo, que se parece a mi. Estoy haciendo recopilación de arenas, de playas que he visitado. Lo que hemos visitado. Tortugas. Vivas. Están identificadas con marca. Según la fábrica donde labore. Su tortuguero. Mi pecera con sus pececitos. Es circulación de agua. Por esta fuente. Dice de un tronco que estaba por ahí tirado. Entonces circula el agua. Cae, se oxigena para los animalitos. Otros cocodrilos de Chinaguapan. Por ahí se ven los pececitos. Ardillas. Pajaritos. Algunas ranas que yo también pinté. Más iguanas. Esta la traje de la Basílica de Guadalupe. Una recámara que hice sobre el aire. Árboles que he sembrado durante mucho tiempo. Este es el avance actual. Los postes. También los hice de tubo trenzado. Son cuatro. Y este es el avance del jardín. A hoy. Unes. Unos.